En la tercera parte de la semana 15 del Reino Plantae tenemos acá las plantas importantes en la industria y en la artesanía y las plantas que están en peligro de extinción. A ver, vamos a ver dos grupos de plantas. Plantas monocotiledonías. Lo vimos hace unos momentos. Y las plantas dicotiledonías. A ver, dentro de las plantas monocotiledonías tenemos acá a las palmeras. Las palmeras. Tenemos acá al junco. Tenemos a los juncos. Tenemos por acá a las totoras. Estas plantitas son comunes. Permiten, básicamente a nivel artesanal, también puede ser a nivel industrial, la elaboración de canoas. Permiten la elaboración de cestos, la elaboración de canastas, la elaboración de sogas. Ahí están entonces las monocotiledonías. Las plantas dicotiledonías. Estas así, básicamente a nivel industrial. Como el algodonero. En la industria textil se emplea para elaborar ropa. Los polos de algodón. Tenemos por acá el girasol. La planta girasol. Sus semillas se emplean para elaborar el aceite vegetal. El aceite vegetal. Tenemos por acá a la planta caoba. Tenemos por acá la planta cedro. La planta tornillo. Son plantas empleadas por su madera. Para construir mesas, puertas, etc. A gran escala. Ahí está entonces la importancia de las plantas. Ahora, vamos a ver acá a las plantas que están en peligro de extinción. Si no los cuidamos, si los seguimos sobreexplotando, si seguimos invadiendo sus territorios con las urbanizaciones, vamos a hacer que más adelante esas plantas desaparezcan. Plantas que están en peligro de extinción. Tenemos acá en la costa norte. En la costa, básicamente en el norte. Tenemos acá la planta algarrobo. Tenemos acá el gualtaco. Tenemos a la planta guayacán. Tenemos a la planta guarango en la costa norte. Bien, el algarrobo, importante porque ahí se extrae la algarrobina. El algarrobo también es importante porque de esa plantita se emplea el carbón para el pollo a la brasa. El gualtaco es una plantita que se emplea para la industria del parquet. Algo similar que el guayacán, el guarango. Tenemos por acá plantas que están en peligro de extinción a nivel de la sierra. A nivel de la sierra. Vamos a tener acá a la planta Puya Raimondi. La planta Puya Raimondi. Su nombre común es Puya Raimondi. Su nombre científico, la manera de repaso, Puya Raimondi. Con doble I también se le puede poner la primera letra en mayúscula y el resto de letras en minúscula y en cursiva. Nombre científico y este es nombre común. Puya Raimondi. También tenemos a la planta Kisuar. Tenemos a la planta Quinoal. Quinoal o Queñoa. Quinoal o Queñoa. A nivel de la sierra. Y en la selva, debido a la tala indiscriminada. Tenemos por acá caoba, cedro, tornillo. También tenemos plantas ornamentales muy apreciadas por sus flores. Tenemos a la orquídea. Tenemos a la lupuna. Tenemos a la planta Leche Caspi. Ahí están esas plantitas. Básicamente son árboles que están en peligro de extinción. Si no los cuidamos, van a desaparecer conforme pasa el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! TIEMP! ¡Gracias!